Hola a todos, de nuevo miércoles más os queremos sorprender con una nueva decoración rápida y sencilla. Para empezar aplicamos el esmalte permanente pastel peach en tres de nuestras uñas y el esmalte permanente elephant en las dos restantes. Secamos en lámpara. Aplicamos una segunda capa de color y volvemos a secar en lámpara. Finalizamos con el base y gloss. Secamos en lámpara y limpiamos con cleaner. Ahora vamos a colocar la calcomanía para colorear número 13 en las uñas esmaltadas en gris. Recortamos la pegatina y la sumergimos en agua durante 5-10 segundos. Secamos un poco el exceso de agua en un algodón, separamos la pegatina del cartón y la colocamos en la uña. Una vez colocada presionamos con los dedos y secamos con un algodón para que quede bien pegada. Para asegurar de que no se nos levante añadimos un poco de primer ultra bon. Finalizamos de nuevo con el base y gloss. Secamos en lámpara y limpiamos con cleaner. Con los geles R-Paint Pure Red, Sun Yellow y White realizaremos una mezcla similar al color de esmalte permanente pastel peach. De este modo reseguimos todo el diseño con la ayuda de un pincel fino. Secamos en lámpara. Ya para acabar, con el gel constructor transparente, pegamos una piedra atrás y secamos en lámpara. Aplicamos de nuevo el base y gloss, bordeando la piedra y cubriendo toda la uña. Secamos en lámpara y listo. Puedes adquirir todos los productos en nuestra tienda online con un solo clic en el enlace que encontrarás en la descripción. Te invitamos a que nos dejes tu comentario con ideas de lo que te gustaría ver en los próximos vídeos. Y recuerda que puedes suscribirte para ver otros vídeos de decoración. Un saludo y hasta pronto.